¿Cómo lavar y desinfectar correctamente tus alimentos? De esto y más vamos a estar platicando el día de hoy aquí en tu programa en línea, así que te invito a que te quedes con nosotros a través del 1040 AM en Radio Mujer Eres Tú. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento, quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Siete de la mañana con cinco minutos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estás aquí en tu programa en línea, este espacio de nutrición y salud en la radio. Gracias a todos los que ya nos sintonizan desde temprano, a todos nuestros amigos y amigas que madrugan y bueno, que día a día están contribuyendo a mejorar su salud, sus hábitos de alimentación y poniendo en práctica todo lo que aprenden en este programa. Y a los que todavía no se animan, bueno, pues ojalá que poco a poco lo que aquí escuchan vayan poniéndolo en práctica. Pequeños cambios, recuerden que son igual a mejores resultados. Y el día de hoy vamos a estar platicando, como ya escuchaban en la introducción, sobre el lavado, la limpieza, la desinfección correcta de los alimentos, porque bueno, pues este es un punto importante también de una alimentación correcta, es decir, la inocuidad o la higiene que tengamos al preparar y al consumir estos alimentos, ya que si no la tenemos, pues también puede haber algunas consecuencias. Pero bueno, para eso nos lo va a platicar nuestra invitada, que ya la tengo aquí conmigo y me da mucho gusto saludarla, como siempre, Yolanda Castro, licenciada en nutrición, además ingeniera química y bueno, pues especialista y experta en todos estos temas. Muy buenos días, Yoli, ¿cómo estás? Buenos días, Ruth, un placer estar aquí contigo nuevamente y platicando de este tema tan, pues, que es la base, digamos, de lo que significa una buena nutrición. Claro, porque a veces como que no se le da tanta importancia y bueno, pues también es una forma de estar de alguna manera alimentándonos correctamente. Están las características de lo que viene siendo una alimentación correcta, ¿no? Que tus alimentos sean inocuos, esa palabra para algunos sonará extraña, pero bueno, no es otra cosa que estén libres de patógenos o de riesgos que sean para la salud. Así es, un placer. Gracias, Yoli. Y pues bueno, tú me dirás, este, primero a lo mejor destacar la importancia de la higiene, en la preparación de alimentos, o sea, ¿por qué es importante tener este cuidado con los alimentos? Mira, es tan importante como que es parte primero de la dieta correcta, ¿no? En la dieta correcta tenemos una serie de características y entre ellas viene la inocuidad. Entonces, en este punto estaríamos pensando en la inocuidad del alimento, pero antes de llegar a la inocuidad del alimento tendríamos que pensar en la inocuidad del individuo que está preparando estos alimentos, ¿no? Entonces, estaríamos pensando que básicamente la figura más importante en el hogar es la madre y que ella sería quien estaría, pues, impecablemente limpia desde el inicio y desde la preparación de alimentos. Pero en los tiempos modernos también estamos viendo como los señores o los hijos de la familia se van a ir integrando a este proceso, ¿no?, de la preparación del alimento. Entonces, esto es un punto básico. Entonces, lo primero es que vamos a pensar, por ejemplo, en un desayuno. Si nosotros nos vamos a levantar, por ejemplo, a desayunarnos, porque pues la recomendación siempre es iniciar con el estómago, con algo que hayamos nosotros ingerido previamente para poder hacer nuestras actividades, entonces lo primero que tendríamos que hacer es tomarnos el tiempo y bañarnos. Y entonces, sí, es que de verdad, Ruth, tendríamos que empezar así, porque pues no es lo mismo, me levanto en pijama o este, no sé. Me dio risa, Yoli, porque yo me levanto en pijama a hacer el desayuno. Sí, Ruth, yo lo sé, pero lo mejor que estemos, o sea, ya con nuestro mandil puesto, el mandil que es exclusivo para la cocina. Y que esté limpio, ¿no? Que esté limpio, sí. Porque igual el mandil tiene que estar en la mandil. Fíjate, son detalles, ¿no? O sea, el mandil está listo para la cocina, el mandil lo utilizo solamente para eso, para la preparación de alimentos. Entonces, ese sería lo primero. Luego pensaríamos en el cabello, ¿verdad? En estar con el cabello recogido, estar con las uñas limpias. Yo sé que ahora, por ejemplo, se utiliza mucho esas modas de las uñas que con este... Con colores, con piedritas. Y con un plástico, bueno, ahí encima. Entonces, si vas a preparar alimentos, la verdad es que no son las condiciones adecuadas bajo esas... No, 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 ni para comer. Yo las he traído, bueno, que estorbo de uñas. O sea, ni siquiera puedo voltear una tortilla a gusto. Yo soy de voltearlas con la mano. Bueno, a mí no me gusta muchas veces utilizar la palita, bueno, se achicharran todas las uñas. Entonces, imagínate que ahí no cuidar. Y bueno, sí, son muy artísticas, pero la verdad es que no son higiénicas al momento de la preparación del alimento. Y luego pensaríamos también en el ambiente, ¿no? Antes de preparar, tiene que estar mi cocina completamente limpia. Que la superficie en la que voy a limpiar ahora, por ejemplo, hay unos como espreadores, ¿verdad? Que puedo desinfectar el espacio en el que voy a trabajar y... ¿Qué sería? ¿Cómo un líquido? Primero, yo lo que recomiendo es que utilicemos jabón, ¿verdad? Jabón y posteriormente, pues sí, puedes utilizar alguno de los productos químicos comerciales que se usan. No vamos a decir marcas, pero que vienen así como para espread desde unos verdes hasta unos naranjas. Entonces, ya limpias perfectamente. O sea, el cloro como tal que conocemos. También podríamos utilizarlo. Sí, o sea, aquí es a gusto. Porque aquí lo que importa es más bien el lavado con jabón, ¿no? Ok. Y posteriormente estaríamos secando el espacio, ya que le agregamos agua para retirar el producto. Estaríamos secándolo con unas toallas que sean de esas de papel reciclable. ¿Por qué utilizaríamos esto? Porque no podemos utilizar, por ejemplo, el trapito, el famoso trapito, porque es una fuente de infección. Porque para poder que ese trapito sea viable de utilizarlo, o sea, es que el trapito es para secarme la mano a veces nada más. Pero a veces el trapito ya se ensució. Y para poder limpiarlo necesitaría lavarlo muy bien y después de lavarlo, llevarlo, por ejemplo, a la secadora. Y entonces estaría yo invirtiendo más dinero en el lavado del trapo que en lo que cuesta el papel cuando es reciclado. Porque también hay que cuidar el medio ambiente. Así es. Yo te preguntaba del sol, Yoli. Entonces, si asoleamos, este trapito pudiera ser, pero decías que es mejor todavía someterlo a la alta temperatura. Sí, yo creo que es mejor usar como una secadora en este sentido, porque si estamos pensando en la zona metropolitana de Guadalajara, nosotros tenemos aquí un grado de contaminación que hasta cierto punto desconocemos, porque no estamos haciendo un análisis, digamos, este, o sea, no se sabe exactamente, tú como consumidor, como persona de a pie, no sabes exactamente cómo están los niveles, por ejemplo, de plomo en el aire, los metales pesados. O sea, esto no. No tanto por el sol, sino por todos los elementos. La contaminación que tenemos. Entonces, por eso yo no lo recomendaría tanto el sol. Si estuviéramos en un lugar más, digamos, un pueblo, por ejemplo, pues ahí sí. Pero también habría que ver en qué pueblo estamos, porque mira, la contaminación. Si están las vacas ahí a un lado. Sí, yo creo que lo mejor, por eso digo, la primera recomendación es tratemos de usar este tipo de, pues, de papel, ¿no? Eso sería lo primero. Y importante, dijiste, que sea reciclable. Sí, que sea reciclable, porque si no, pues estamos abonando a un problema de contaminación mayor todavía. Ok. Este tipo de servituallas que venden, ¿no? Sí, hay unas servituallas como de color café, que esas ya nos dicen ahí en la etiqueta que ya se utilizó, que es parte de otro proceso, ¿verdad? Ok. Perfecto, Yoli. Pues muy interesante. Yo creo que todo lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy contigo. Los invito a todos a que se comuniquen ya a nuestros teléfonos por si quieren preguntarle algo a Yolanda Castro. Va a estar aquí con nosotros todo el programa. Así que les recuerdo el teléfono 3122-1190-3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp al 331019-0712. En redes sociales, búscanos en Facebook como Radio Mujer Guadalajara, en Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Y bueno, pues también ya nos pueden ver a través de la página. Estamos totalmente en vivo en www.radiomujer.com.mx. Ahí le das donde dice Radio Mujer en vivo y nos puedes estar viendo a través de las cámaras que están aquí en cabina. Vámonos a la primera pausa, pero regresamos para platicar de este lavado y desinfección correcto de los alimentos. Platícanos tú cómo le haces, los lavas, no los lavas, con qué los desinfectas. Bueno, todas tus dudas aquí con nosotros. Ahorita regresamos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. 7 de la mañana con 18 minutos. Ya estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. El día de hoy estamos platicando con Yolanda Castro, licenciada en nutrición y bueno, pues también ingeniera química, de cómo lavar y desinfectar correctamente los alimentos. Y bueno, Yoli, ya decíamos que para empezar es muy importante la higiene de la persona que va a preparar los alimentos, ¿no? O sea, a lo mejor nos escuchamos un poco exageradas, pero en casa, pues hay que traer de todos modos quien vaya a preparar los alimentos, el cabello recogido, estar limpios, lo que decíamos de las uñas, ¿no? De alguna manera a lo mejor utilizar un mandil limpio también. Sí, eso es lo primero. Claro. Bueno, te comentaba ahorita fuera del corte, por ejemplo, si tienes un hijo, pues le compras un mandil para que él se haga responsable de su mandil y que sea parte de sus implementos al momento de preparar sus alimentos. Eso sería. Y creo que deberíamos de hacerlo desde pequeños. Bueno, otra de las cosas importante... Y ya me enseñó Yoli la foto de su hijo cocinando, ¿eh? Ella predica con el ejemplo y trae su mandil ahí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Bueno, él tiene dieciséis. Ajá. Y se ve que está cocinando ahí en la foto y bueno, muy de mandil. Del otro creo que no tengo fotografía, se lo voy a tomar. Bueno, entonces, este... Decíamos lo de la superficie. El vinagre, ¿qué tal, Yoli? Para limpiar. Ah, mira. El paso que sigue sería, por ejemplo, pensar en... Te decía, en regresar a la cocina. Este tema es muy importante porque estamos hablando, fíjate, al hablar de este tema, Ruth, en realidad estamos hablando de un tema que es parte de la soberanía alimentaria de nuestro país. El hecho, entre otras cosas, de que todos nosotros regresemos a la cocina a preparar y a decidir por nosotros mismos de una manera, ¿cómo te digo? Consciente de qué es lo que vamos a preparar. Ya, por ejemplo, cuando vamos a pensar en el lavado de la fruta, podemos usar, por ejemplo, el agua que tenemos en nuestro grifo. Sí, el agua normal. Pero podemos agregarle para mayor seguridad siempre unas tres gotitas de cloro, de cloro normal, de clorox, por ejemplo. Entonces, le pones tus tres gotitas de cloro del verde y empiezas, por ejemplo, todo lo que es, lo que tiene cáscara en un litro más o menos. Sí, en un litro le agregas sus tres gotas y puedes empezar, por ejemplo, en la noche, puedes poner tus naranjas, mango, todo lo que son este... O cuando vas al mercado a comprar tus limones, o sea, todo eso en un recipiente, por ejemplo, ahí puede ser de plástico, no hay problema. Ok. Entonces, ya después, bueno, y tenemos otro beneficio porque además cuando dejamos la fruta como en remojo, digámoslo así, tienes la oportunidad de que se prepare un jugo de naranja, por ejemplo, mucho más fresco, como con más cantidad de jugo propiamente. Entonces, limpias muy bien con un cepillito, como si son frutas grandes, pues con un cepillo vas a limpiar, puede ser, por ejemplo, un tipo cepillo como los de dientes, incluso para que no compres cepillos muy caros, porque luego te venden unos cepillos para lavar la fruta, que es más caro el cepillo que la fruta. Pero bueno, entonces, con un cepillo como los de dientes, puedes limpiar, nuevo, limpio, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ya con ese puedes limpiar tus naranjas, puedes limpiar tus mangos, y es importante que toda la fruta se lave antes de partirla. Y estamos hablando también de las manzanas, o sea, en general, todo. ¿El plátano, Yoli? Fíjate que aquí, este, no podría, yo nunca he lavado los plátanos. No, no, ni yo. Los plátanos no, pero todo lo que vamos a… Sí, porque la naranja sí se parte. Sí, todo eso, sí. Ok, sería la única excepción a la regla. Sí, ahora, eso es cuando tiene cáscara, podemos dejarlo más tiempo, pero por ejemplo, si tú dejas zanahorias remojando más tiempo, ahí puedes tener pérdidas de nutrientes. A menos que estuviéramos tratando de bajarle algunos minerales, como el potasio, por ejemplo, en caso de los pacientes con insuficiencia renal, pues entonces esto no es necesario, o pues tendríamos pérdidas de algunos minerales. Entonces, por eso no tenemos que remojar tiempo de más. Claro, o sea, puedes dejar la fruta, como tú decías, la naranja, el mango, el limón, los que tienen cáscaras gruesas que vas a partir, ¿no? O sea, lo primero sería el cloro y es lo más barato, pero también puedes usar, como comentabas ahorita, el vinagre. O también puedes usar bicarbonato de sodio. Ok. Entonces, en cantidades pequeñas. ¿El vinagre en qué concentración? ¿Vinagre blanco? Sí, puedes usar una cucharadita en un litro de agua también. Ok. Nada más que aquí puede subir tu precio, porque siempre será más barato el cloro que el vinagre. Ajá. ¿Verdad? Entonces, este... Aunque bueno, pues también es muy accesible. También. De alguna manera. Y para las superficies, por ejemplo, si yo quisiera limpiar al final con vinagre... También es válido, sí. También es válido, igual que cualquier desinfectante comercial. Nada más que claro que los desinfectantes comerciales, pues, están en un tropecio, pero pues ya depende de tu bolsillo, porque también tiene un aroma y a lo mejor tú quieres un aroma, que para esto son aromas que de cierta manera no afectan a la salud. Lo que aquí también me gustaría señalar es el hecho de que, o sea, todo esto, fíjate, que estamos comentando, viene en unas prácticas de la zagarpa, que se llama el Buenas Prácticas de Manejo Agrícola. Ok. Que técnicamente es como llevar la industria de la producción de alimentos, de vegetales, a tu hogar. Entonces, eso también es interesante, porque si nosotros seguimos estas reglas, estamos haciendo el mismo proceso que se hace dentro del procesamiento de alimentos, pero en tu hogar. Sí, y qué mejor que estar cuidando también la higiene ahí y con unas muy buenas prácticas. Ya decíamos, no siempre ponemos atención. Entonces, imagínate, si en casa a veces no tenemos cuidado de ponernos el mandil o de recogernos el cabello para cocinar o traer las uñas, imagínate en la calle, ¿no? Así es. O sea, a la hora que te come, y dices, bueno, pues me estoy comiendo lo mejor, como diríamos cotidianamente, la mugrita de uno mismo, pero ya en la calle, híjole, ahí hay que pensar también, porque esto nos puede traer implicaciones a la salud, de alguna manera, enfermedades. Sí, todo esto se tiene que hacer con las frutas de inicio enteras, con las verduras enteras. Por ejemplo, si vas a usar brócoli, también. Completo. Sí, pero una cosa importante es cuidar la calidad del agua. Por ejemplo, en Jalisco, si nosotros pensamos en el agua que sale de los pozos que abastecen nuestra ciudad, en ese, digamos que en la parte donde está el, lo más cercano al pozo, pues el agua es, técnicamente te podrías tomar el agua esa, ¿no? Pero el problema es que esa agua va por una tubería y, bueno, pues ahí podemos tener alguna contaminación. Quizá también habría que revisar en casa el lavado de los tinacos. O sea, estar moviendo, vaya, esta agua que no hay agua estancada. Entonces, en Jalisco, pues sobre todo aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues hay que cuidar mucho la higiene del tinaco. Y, bueno, siempre hay, por ejemplo, más riesgos cuando las casas son más antiguas. Por ejemplo, una casa que tenga 30 años de construida, pues siempre tendrá mayor exposición, las personas que viven ahí, al plomo, por ejemplo. Entonces, por los tubos. Pues sí, por la tubería, porque todo lo, bueno, ahorita puede ser por plomo, puede ser por cadmio, por arsénico, por cualquiera de los metales pesados que están. Entonces, una casa nueva, pues, nueva te puedo decir, no es que vas a estar cambiando de casa, ¿no? Pero, pero sí. Las tuberías. Sí, hay que cuidar, por ejemplo, cuando es una casa que te heredaron, que ya tiene tiempo, a lo mejor la casa de los abuelos. Todo ese tipo de situaciones hay que cuidarlas y volver a pensar cómo, pues, darle mantenimiento. No sé, quizá cambiar tuberías, o sea, toda esta parte para tener una buena agua en las llaves, pues. Excelente. Entonces, frutas y verduras lavadas, algunas en remojo, algunas de preferencia no remojar, a menos que la condición de salud lo exija. Sí, mira, por ejemplo, vamos a pensar en una zanahoria. Si tú tomas una zanahoria, primero, ¿de qué quieres, qué es lo que le quieres quitar? Por ejemplo, le quieres quitar polvo, quieres alejar algunos tipos de bacterias, incluso, por ejemplo, E. coli, restos de heces fecales, todo eso queremos alejar. Entonces, lo primero es lavarlas con jabón, las que se pueden lavar con jabón, hay que utilizar, pues, la lógica, ¿no? Por ejemplo, la papa, la zanahoria, todo eso lo podemos lavar con jabón. ¿Puede ser el detergente que utilizamos para la losa o cuál? Sí, mira, bueno, a mí me gusta mucho el jaboncito, por ejemplo, el amarillo. Ese jabón me gusta porque… El de barra amarillo. Sí, el de barra, porque ese es hidróxido de sodio, de hecho, lo que comúnmente conocemos como lejía. Entonces, el arrastre lo da el hidróxido de sodio, es decir, el arrastre de las partículas. Pero, claro, tú lo lavas con el cepillo, lo enjuagas y posteriormente, entonces, es cuando decides partir, por ejemplo. Pero si ya partes, entonces, y vuelves a ponerlo en agua, sí, ya tendríamos otro problema que es, se pueden bajar los minerales. Entonces, es lavar, enjuagar perfectamente con jabón y ya tener tu lista, tu agua con el desinfectante, entonces, desinfectar y ya después sin enjuagar. Después sin enjuagar, no es necesario ya un segundo paso. A menos que si quisieras enjuagar, tiene que ser con agua ya de garrafón. Sí, bueno, mira, aquí tendríamos que ver, porque no sé hasta qué punto el agua garrafón es diferente, perdone, pero no sé hasta qué punto el agua garrafón puede ser muy diferente al agua que tengas en la tubería. Exacto. Ahora, también, pues, hay maneras de, hay, por ejemplo, unos filtros para disminuir la cantidad de partículas en tu hogar. Por ejemplo, puedes filtrar esa agua y entonces aquí estaríamos alejando algunas partículas como son sólidos, como son partículas como tierrita, o sea, más grandes, pues. Excelente, Yoli. Pues, también interesante esto del agua. Yo creo que después vamos a tener que hablar contigo más acerca del agua y todas las cosas que nos dicen. Nos vamos a ir a una pausa, pero bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Regresando, damos respuesta. Amparito Pérez ya nos escribió, dice que ella sí lava el filete de pollo y el pescado. ¿Quieres saber si eso es lo correcto? Así que regresando, Yoli, nos ayudas a responder estas preguntas, porque, bueno, no hemos hablado de la carne y de la correcta desinfección. Así que nos vamos a la pausa, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. A través de WhatsApp, 33, 10, 19, 07, 12. O sea, quédate aquí con nosotros, estás en línea. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 10, 40. Continuamos en Radio Mujer. 7 con 33 minutos, ya regresamos aquí a tu programa en línea. El día de hoy, pues muy interesante, platicando con Yolanda Castro acerca de cómo lavar y desinfectar correctamente nuestros alimentos, Yoli. Y pues, bueno, nos quedamos con esta pregunta muy interesante de Amparito, porque, bueno, ya hablábamos sobre las frutas, las verduras, pero ella nos pregunta específicamente del pollo y el pescado. Ay, mira qué. ¿Qué pasa? Me encanta ese tema, porque en esta parte, ¿qué es lo que? Primero hay que ver el origen del pollo. Por ejemplo, podemos encontrar un letrero pasando por algún lugar donde diga, pollo recién matado. Y entonces te compras tu pollo y digas, lo lavo y ya resolví la situación. O sin lavarlo, porque está recién matado, no sé exactamente qué pensaremos cuando recibimos ese pollo. Pero la verdad de las cosas es que hay que tener confianza en la industria del pollo que se dedica exclusivamente a los pollos, ¿no? O sea, que tiene una planta que está avalada por el gobierno, que está avalada por las instituciones de salud, donde tiene un sello que me dice que ese pollo es, por ejemplo, tipo inspección federal, ¿no? Y entonces, yo ya… Es decir, que investigan esas condiciones de higiene de las que también estamos platicando. Pero que además son parte de las buenas prácticas del manejo del pollo, que va desde la calidad del… desde la materia prima que se va a utilizar, que va a comer el pollo, toda esa parte. Pero sobre todo, que van a estar haciendo pruebas de microbiología para revisar que ese pollo realmente sea inocuo. Esa es la diferencia entre un pollo recién matado que voy a comprar y un pollo que tiene una marca que lo respalda detrás. No quiero decir que no va a haber, pues, un tema de corrupción por ahí, que alguien me puede comentar de eso, pero siempre será más seguro. Entonces, ahí están haciendo pruebas de salmonellosis, de salmonellosis, de diferentes microorganismos, de campylobacter, por ejemplo, que si yo tomo un pollo que estaba contaminado, por ejemplo, con campylobacter pylori y lo lavo en mi casa, lo único que voy a hacer es, pues, voy a decir una palabra que a lo mejor no nos gusta tanto, pero voy a desparramar, pues, el microorganismo. Y al salpicar el agua, voy a contaminar otra parte. Con la superficie. Exactamente. Entonces, un simple lavado del pollo no resolvería ningún problema si es que el pollo ya lo tuviera. Por eso regreso a pensar que voy a comprar un pollo que sea de buena procedencia, un pollo donde ya le hicieron las pruebas, y que cuide yo la etiqueta donde dice fecha de caducidad, y que si compro el pollo, entonces lo cocine lo más pronto posible. Claro. Entonces, ahí estaría cuidando, porque la verdad es que si lo lavo, no tengo seguridad de estar haciendo lo correcto si ya venía contaminado el pollo. A eso me refiero. Y si no, por ejemplo, si ya escogimos de una marca en específico, ¿lo lavas? Es que en realidad no vas a resolver nada con el lavado. O sea, no resolveríamos nada con el lavado. Si lo puedes, como te digo, como por qué lo tendrías que lavar, si ya tienes una marca, lo único que podemos hacer es ponerlo, por ejemplo, como en agua, ya, este, y de ahí tomarlo y trabajarlo. Pero no podemos hacer, o sea, no podemos tener confianza en que con el agua, incluso si le pusiéramos jabón, se va a resolver algo. Porque eso ya lo resolvieron desde antes para nosotros. Ok. Y a aquellas personas que lavan y luego lo congelan. Pues mira, ¿qué pasaría ahí? Pues puede ser, porque si es, por ejemplo, o sea, lo puedo lavar y congelarlo. Pero era lo mismo si lo congelaba sin lavarlo. Eso es lo que te quiero comentar. Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, yo voy al mercado del mar, ¿no? Y el pescado y digo, híjole, lo lavo y luego lo congelo o directo al congelarlo. Yo en ese caso la verdad lo pasaría directo a congelador. No tendría que lavar nada. Aquí lo importante sería también con quién va a convivir ese pollo en el refrigerador. O sea, ¿dónde lo voy a, si es pescado, por ejemplo, y lo voy a poner en el congelador? Que no haya otros alimentos que se puedan contaminar también ahí en ese espacio. Por eso el refrigerador tiene espacio delimitado para la verdura, para la, por ejemplo, abajo podemos poner la verdura. Arriba por el congelador está lo que queremos que dure un poquito más. Pero este, pues siempre será. Entonces sería mejor si congelamos guardarlo en vez de bolsa en un recipiente hermético tapado. Pues no, lo puedes guardar en una bolsa de plástico también. O sea, por ejemplo, ahora hay unas bolsas de plástico que traen un sellito hermético y ahí lo vas a agregar. Claro, estoy hablando, no es de que esté chorreando el producto, pues o sea, no que tengo sangre. No, pues sí, ahí sí tengo que enjuagar antes de acomodarlo. Y siempre será, pues, más importante separarlo, ¿no? Entonces me puedo, lo puedo ir directamente si lo compré y no lo voy a usar, me voy directo al congelador. Lo pones al congelador en tu bolsita. Y después que lo descongele, a ver, eso es otro punto, digo, no es mucho el tema, pero para descongelar, entonces sería mucho mejor bajarlo al refri o dejarlo a la intemperie. Al intemperie no, no, es muy importante, por ejemplo, si está en el congelador, lo bajo a la charola y ahí, este, en lo que preparo ya se termina, va descongelando y luego ya lo, me lo llevo a cocina. Sí, porque ahorita con el calor, ¿no? A veces sacas todo a descongelar. Sí, y entonces podemos tener ahí contaminaciones. Ok, muy buen punto. Entonces, descongelamos y entonces si deseo, le puedo dar un lavado y si no, como dices, pues puede ir directamente. Directo ahí. El calor puede matar de alguna manera algunas contaminantes. Mira, es que ahí tendríamos que ver de qué microorganismo estamos hablando, pero en general nosotros no nos podemos, no podemos pensar que un producto que ya está en descomposición por el calor se va a detener el proceso. Eso no es posible. Por eso es muy importante cuidar los tiempos, la procedencia, hay que cuidar la fecha de caducidad y también otra cosa que hay que cuidar, por ejemplo, que no haya contacto entre el alimento de origen animal crudo con un vegetal, por ejemplo. Sí, es decir, el cuchillo con el que partiste el pollo, lo pusiste a cocer y ya estás partiendo las verduras. Yo creo que por eso vienen todo, cuando compras tu set de cuchillos, vienen un montón de cuchillos, que la verdad, bueno, los chefs dirán que son para diferentes cortes y yo para lo que creo es que son para utilizarse con diferentes alimentos. Sí, para que tengas un cuchillito para cada cosa, ¿no? A lo mejor el mismo cuchillo dentro de las verduras sí, pero no mezclar la carne con las verduras, ¿no? Y sobre todo cuando está cruda y productos como el pollo, como el pescado, que son siempre más sensibles. Ahora, con esto que estamos diciendo, pareciera, este, no sé, que estamos complicando, digamos, el proceso de alimentación, ¿no? Y que estamos diciendo que hay que regresar a la cocina y pues con tanta cosa como regreso a la cocina, pero es al revés. O sea, cuando ya se hace parte de tu estilo de vida, cuando te levantas temprano, te bañas, te pones tu mandil y empiezas a hacer tu trabajo para alimentar a los que tienes cerca, pues siempre será mucho mejor. Ahora, es importante todas estas prácticas írselas mostrando a los más pequeños, es decir, a los hijos, porque al final, pues tú como madre te vas a ir, ya no vas a estar en ese espacio físico y tus hijos, pues tendrán, lo más importante es que aprendan de ti, pues, algunos valores. Y creo que el valor sobre la alimentación o el saber alimentarse correctamente es uno de los valores más importantes. No, y que aprendamos esa limpieza y ese orden que debe de haber en la cocina. A veces que las cazuelas están repletas la estufa y así se quedan toda la noche, aunque se queden tapadas y se vayan a hervir. Digo, esa es una práctica que yo dejo todo en el refri, todo. Fíjate que ahí la recomendación que, o sea, yo lo que pensaría es, mientras menos cazuelas tengas, mejor, porque entonces así te obligas a tener limpias las que tienes, porque si tienes mayor cantidad de recipientes, pues entonces se presta la oportunidad, porque no eres tú solo quien vive ahí, para que todo mundo utilice diferentes cazuelas y queden ahí sucias. Entonces, ¿por qué no tenemos menos cazuelas de mayor calidad? Y dígame de mayor calidad que sean, por ejemplo, antiadherentes, de acero inoxidable, que no tengan que tener plásticos, que sea un producto valioso, ¿no? Así es. Pero importante aquí también mostrarle a los demás cómo se utilizan, porque luego te dejan las cazuelas, ¿para qué te cuento? Oye, ya le tallan ahí el antiadherente y bueno, pues ahí hay que tener mucho cuidado. Y también, ¿dónde guardamos los alimentos, no? A mí me encanta guardarlos en vidrio. Pues yo creo que es, fíjate, no, no creo, es lo mejor, porque ahorita que estamos platicando un poquito fuera del aire, estamos hablando del agua. Los recipientes de plástico contienen una sustancia que se llama bisfenol A. El bisfenol A, cuando se calienta, como el tipo, los toppers, bueno, ya dije la marca. Este, cuando se calienta, este, se desprende una sustancia que interacciona con la grasa del alimento que tenemos adentro y entonces es potencialmente tóxica. Y sobre todo para aquellos que se llevan su comidita y calentan en el microondas. Y entonces hay que llevar en cristal, porque si tenemos que usar un microondas, el microondas no es que sea malo, pero cuando hay grasa y plástico, es muy mala combinación en cuestiones de toxicidad. Entonces, pues, de preferencia, utilicemos cristal para guardar el alimento. Pero una cosa importante, mira, si vamos a dejar en la parte de abajo del refrigerador, eso de que dejen la sopita ahí, ¿cómo para qué? O sea, prepara lo que vas a consumir o lo congelas, pero no lo dejes ahí en el refrigerador, porque eso ya nadie se lo va a comer. Exacto. Entonces, prepara lo que vas a consumir. A menos que digas, bueno, el siguiente día me lo voy a desayunar. Ajá, y lo tengas en el congelador, o sea, en el congelador para más tiempo. Y abajo, pues, ¿qué te digo? De un día para otro. Y además ahí ya perderíamos la parte que tiene que ver con la dieta variada. Acuérdate que la dieta variada es consumimos hoy pollo, mañana carne de res y luego pescado. O sea, no es el pollo de hoy, me lo como mañana. Mañana y pasado. Y con el pollo que cociné, entonces hago enchiladas. Y con lo que me quedó, entonces voy a hacer chilaquiles. No, entonces ya la dieta no es variada. Exacto. Hay que darle variedad, Yoli. Nos vamos a ir a la segunda pausa. Tenemos más preguntas, pero regresando, les damos respuesta. Gracias a todos los que se están comunicando. Al 3122-1190-3647-1883. WhatsApp 331019-0712. No te vayas, quédate con nosotros, estás aquí en línea. Nos estamos poniendo en línea. En línea. En el 1040, Radio Mujer. 7 de la mañana con 48 minutos. Seguimos aquí en tu programa en línea. Muy interesante y muchas preguntas. Y bueno, yo también aquí ya salía hasta regañada, pero también muchas cosas que voy a tener que cambiar, Yoli. Yoli, ahorita comentamos eso de la licuadora, pero antes aquí Susi te manda saludos. Dice, me encanta tu programa y tu invitada también es mi favorita. Me gustaría que fuera más a tu programa. A mí también, me encanta tener aquí a Yoli. Dice, por favor, que nos dé tips de cómo desinfectar el área de la cocina después de cocinar carne cruda. Muchas gracias Susi, saludos hasta Chicago. Ok, muchas gracias Susi, qué amable. Mira, vamos a comentar lo del área de la cocina, pues es lo mismo, agregar jabón, hay que lavar perfectamente con jabón y agua primero. Y posteriormente, si queremos adicionar algún producto de los que venden en el mercado, podemos hacerlo. Pero lo básico es jabón, agua, eso es lo más importante. Y a propósito de eso, lo que comentábamos de las licuadoras. Yo salí regañada y le digo, es que no alcanzo a lavar la licuadora, a veces la dejo remojando. La licuadora se tiene que lavar, se tiene que desmontar completamente y si podemos tener varias aspas, es mejor para poder tener siempre una a la mano limpia, para que esté limpia y seca. Y los plastiquitos esos de la licuadora, hay que lavarlos perfectamente y cuando podamos cambiarlos, hay que cambiarlos. Porque la verdad es que es un foco de infección muy fuerte la licuadora cuando no la desmontamos y no la lavamos apropiadamente. Le comentaba a Ruth, por ejemplo, que hace muchos años yo trabajaba en un laboratorio de microbiología. Y una de las cosas que hacíamos era moler todo en los vasos pequeños de la licuadora. Entonces la técnica adecuada sería, que bueno, es un poquito muy complicado hacerla en casa, pero que eso asegura la inocuidad, digamos, en la licuadora. Entonces todos los vasos los desmontábamos, había una chica encargada de lavar todo el vaso, todos los plásticos y todas las aspas. Y posteriormente todo eso lo esterilizábamos en, como si dijéramos, una olla presto, pero así grande, enorme. Y ya después. Con calor, pues. Sí, sí. Y eso se hacía, pues, con papel, con papel, este café, ¿no? Entonces todo esto se desinfecta, todo se esteriliza y luego se utiliza. Y ahí sí, teníamos una inocuidad. Claro, en la práctica, como dices, es complicado, pero por lo menos esto que yo estaba haciendo, me decía que, híjole, si no alcanzo la dejo con agüita y al ratito la lavo, no, mejor lavarla inmediatamente y lo menos que se quede remojando en agua. Y yo les decía a Yoli que a veces le pongo jabón a la licuadora y licuó el jabón. Entonces ahí, ese es un buen tip que yo vi en internet, por si le sirve. No se me había ocurrido. Porque a veces, este, pues, está uno ahí con cuidado, que otra vez a picar con las aspas, entonces la remojas un ratito con jabón, la pones a licuar. Digo, no mucho porque si no va a salir mucha espuma. Ajá. Y ya después la tallo. Ah, bueno, voy a tratar de hacer eso también. Sí, pero por lo pronto desmonten todo y mientras más tengamos, podemos tener diferentes vasos. Por ejemplo, el vaso chocomilero, aunque tengas la misma base de licuadora y una base para utilizar en un momento y luego para que no estés con la rapidez lavando la licuadora y cocinando, es mejor tener varios vasos. Ahí sí recomiendo yo que tengamos varios vasos. Pero fíjate que yo tengo, yo sí, eso sí tengo, ¿eh? Ah, esto para que no me regañes yo, en una licuo cosas dulces y en otras saladas. Ah, bueno. También para que tengo dos vasos así, bueno, dos licuadoras. Eso por sabor, ¿no? Eso por sabor, pero bueno, voy a tener más en cuenta lo otro. Aquí Ismael García dice, hola, me acabo de despertar. Ah, buenos días, Ismael. Dice, ¿cómo desinfecto la jamaica? Ah, mira, la jamaica, primero tendríamos que ver el origen de esa jamaica. O sea, traten de no comprar una jamaica que no sepamos si puede haber insectos, porque los insectos ni cómo sacarlos de ahí, la verdad. Sobre todo los que tienen en la intemperie, ¿no? Sí. Entonces, mejor. Que se te vaya una cucarachita ahí confundida entre la jamaica. No, mejor hay que comprar la jamaica más segura. Y bueno, aquí no es propiamente una desinfección. Aquí nada más lo que podemos hacer es un lavado, nada más con agua, porque aquí no podemos poner jabón, claro. Nada más es con agua, un poquito de cloro, así tres gotas en un litro de agua. Y eso sí, quitarle esa agua antes de cocinarla, ¿no? Antes de cocerla. Así es, así es. Dice acá, dice, bueno, en Laura, dice, entonces, no es recomendable consumir alimentos cocinados dos días antes, dice, aunque estén refrigerados, porque se descomponen. Pues es que no tenemos una seguridad de qué bacterias se van a desarrollar y además depende mucho también del producto. Claro, si preparaste, por ejemplo, algo con toda la intención de congelarlo, ese es otro caso diferente. O sea, tú lo preparas y lo pones en el congelador porque no tienes tiempo de hacer preparaciones. Pero es diferente a cuando te quedó la sopita, la guardaste en el refrigerador y luego la sacaste. O sea, no es lo mismo porque no está... Máximo un día, por lo menos el recalentado. Pues ponle un día, sí, yo creo que no más de un día. Ok, entonces lo hice en ese día, comí, me sobró, pero al siguiente día me la come, aunque ya no estaríamos cumpliendo con lo que decíamos. De tener variedad en nuestra alimentación. Muy bien, aquí también nos preguntaban, dice, para microondas, si estos famosos que tenemos recipientes de esta marca son buenos. Decíamos que no, Yoli, ¿verdad? De plástico yo no. O sea, cualquier plástico, ni en la marca más es reconocida. Mira, el microondas y el plástico son buena combinación cuando el producto que estamos calentando no tenga grasa. Pero si ya hay grasa, va a haber una degradación de la grasa por el calor y sobre todo por el recipiente también. Entonces no tiene caso. Vidrio, a lo mejor dices, híjole, salen muy caros los recipientes de vidrio, pero te duran muchísimo si los cuidas. Bueno, es preferible que tengas dos de cristal a un montón de plástico. Sí, a veces, oye, como dices, nada más haciendo bulto ahí en la cocina y más moldes quieres meter a tu refri, entonces unos cuantos. A mí la verdad es que estoy muy contenta desde que me casa uso el vidrio y es mucho más orden. El refri se ve bonito, ordenadito. Y también hay que sacar lo que no sirva, ¿no? Porque de repente pueden contaminar algunos otros alimentos que tienen ahí mucho tiempo a lo demás que hay en el refri. Así es, sí. Ah, y te decía del jabón, cuando lo ponen, por ejemplo, que dejan el jabón y la esponja ahí adentro, por favor, no hagan eso. El jabón para lavar los platos, el plato, la cazuela, todo, y tienen adentro una esponja. Sí, algo se pide con agua y jabón ahí. Sí, hay que tener mucho cuidado con esas esponjas, hay que estarlas cambiando, renovando constantemente. Y el jabón pudiera ser de ese líquido, o sea, tenerlo ahí en una botellita para no estarlo así. Pues mira, a mí me gusta más, a mí me gusta más que tengamos, por ejemplo, si viene muy concentrado, pues sí tú puedes diluir, pero con ese que diluiste, lavas y luego este... O sea, hacer poquito, nada más para mientras vas a lavar eso. Pero no estar con la esponja dentro del jabón ese, porque te traes las bacterias de un lado a otro, las partículas de un lado a otro, ¿no? O sea, esa botella diluida, a lo mejor una botella más chiquita y la estoy vaciando en una botella grande, concentrado, por ejemplo. Ah, bueno, entonces no estoy tan mala ahí, cambiar las esponjitas. Sí. Muy bien, Yoli. Este, ¿qué pasa con el huevo? El huevo, no, mira, el huevo, hay quien lava los huevos, la verdad es que lo mismo, hay que cuidar que sea una marca reconocida, que ya están cuidando el control de calidad y que nos estén ofertando ya ese huevo limpio. Ok. Eso es lo ideal. Entonces, si se va a lavar, es inmediatamente ya que se va a cocinar, porque hay quien lo lava y luego lo mete al refri. No, 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 si ya, bueno, ¿por qué lavarías un huevo? ¿Qué es lo que tienes ahí? Puedes tener restos de fecales de una gallina, por ejemplo, ahí. No, es que ese huevo entonces no es óptimo para consumir, porque aquí estaría la, la cáscara del huevo es porosa y entonces habría una contaminación hacia el interior. Por eso es que tendríamos que comprar un huevo que ya venga libre, que ya esté cuidado. Exacto. Ajá, que hayan tenido todas esas prácticas, buenas prácticas de manejo de, en la industria del huevo. ¿Y se refrigera? Sí, el huevo hay que refrigerarlo en la parte del, pues, del refrigerador donde viene marcado ahí, incluso hay unos refrigeradores que ya vienen en la forma del huevo. Sí, sí, sí. Con eso es suficiente. Perfecto, sí, porque hay quien no lo refrigera siempre o lo lava y luego lo guarda, entonces no sería correcto. O sea, si por gusto lo vas a lavar, que sea inmediatamente antes de que lo vayas a utilizar. Y yo no recomiendo tanto que lo lavemos porque, te digo, podemos arrastrar partículas del exterior al interior. Excelente, Yoli. Pues, no sé, algo más que nos quieras comentar, nos quedan algunos minutos o, bueno, pues, una conclusión ya de este, de este tema del por qué es importante tener higiene en nuestra cocina. Bueno, pues, algunas prácticas de manejo agrícola, de cárnicos y todo, son una práctica que se realiza desde la industria alimentaria, desde la producción de alimentos, que podemos nosotros llevar tranquilamente a nuestro hogar. Empezando primero por la higiene de nuestro, de nuestra persona, por la higiene del área en la que estamos trabajando y, bueno, pues, con estas recomendaciones mínimas que acabamos de realizar. Y, bueno, a ver si así nos animamos a cocinar más en casa, porque si ya nos ponemos a pensar en, en todo lo que en la calle nos topamos, esos puestos que yo sé que son deliciosos los taquitos, pero, pues, no siempre tienen la higiene adecuada. Yo no conozco taqueros que traigan una mallita en el cabello, habrá sus excepciones, claro, pero sería una muy buena práctica que ellos pudieran llevar, ¿no? Sí, y, bueno, también hay, seguramente cuidan la higiene del personal, ¿no?, en algunas taquerías. Claro. Sí, sí, hablamos de los tacos, pero, pues, los tacos es una situación cultural que nosotros vamos como para convivir con alguien, quizá no tanto vamos a buscar un vehículo de nutrientes, porque una cosa es tener alimentos que son un vehículo de nutrientes y, pues, deben empezar desde tu casa, desde tu hogar. Así es, entonces, pues, poner más atención y cuidado y, pues, convencernos de que lo mejor siempre va a ser preparar más alimentos en casa y menos en la calle, porque si no, no sabemos, siempre les digo que tanta mugrita tenga lo que nos estamos comiendo en la calle y ya por lo menos en casa es de uno mismo. Yoli, por favor, tu correo, porque ya nos vamos. Claro que sí, mi teléfono es 33-11-57-0549 y mi correo yolandacastroa.hotmail.com. Perfecto, 33-11-57-0549, yolandacastroa.hotmail.com. Sí, un placer. Perfecto, Yoli, gracias, gracias a todos, que tengan un excelente día, quédense en compañía del doctor Gilberto Priego, gracias a Karen, gracias a Juan que estuvo en los controles y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.